Hola, bienvenidos al canal de losequinos.com. Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo. Acá les presento una potranca obera azuleja que tiene medida con hipómetro, tiene 1,47 de alzada y tan solo tiene 2 años. Es hija de una yegua entrepesada. Una potranca que está muy bien desarrollada, que puede servir, ya está prácticamente dentro de 6 meses, podría entrar en doma tranquilamente, va a tener un cuerpo bien de yegua de trabajo, bien de estructura de caballo fuerte, una yegua de buen hueso, de buen desarrollo, correcta de aplomos, muy mansita de abajo, tiene 2 años nada más, bien oberita azuleja, cara de mansa, una potranca que, para hacerla incluso hasta de pecho, porque va a tener un cuerpo terrible, semejante cuerpo con tan solo 2 años. Vamos a mostrar los dientes. El dueño tiene la fecha de nacimiento, inclusive. Alexis, ¿cuándo dijiste que cumplió los 2 años? El 18 de octubre. El 18 de octubre del 2021 cumplió los 2 años. Esta potranca está bien palenqueada y ven que está manoseada. A ver si pica un poquito. Muy buen físico. Se encuentra en Chascomús, está en una zona de chacras. Ven que responde muy bien al cabresto. Si estás buscando comprar o vender tu caballo, ingresá en Losequinos.com. Si necesitas indumentaria y accesorios para tus caballos, ingresá a Losequinos.com. Encontrá miles de productos, compará precios y comprá desde casa. Losequinos.com, el mercado equino número 1 en América Latina. Esta yegua de alzada va a crecer unos centímetros más, tranquilamente, unos 4 o 5 centímetros. 4 centímetros seguro que va a crecer porque recién tiene 2 años. Muy mansa y muy dócil. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Esta yegua ya estaría lista para seguir trabajando la de abajo. Está palenqueada y está manoseada, pero nunca fue maniada, por ejemplo. La manía no la conoce, pero... Tengan en cuenta que con este desarrollo, o sea, a esta edad es cuando todavía le falta desarrollo físico, desarrollo muscular, un poquito de alzada. Tiene un cuerpo bárbaro. Caminanla para allá, Cipri, de derecho y por derecho, así puedo mostrarla. Ahí la mostramos caminando, de atrás y de frente. Muy, muy mansa. Mostramos bien los aplomos. Ya está casi... Casi lista, diría, para entrar en doma. Esta yegua va a tener muy, mucho físico, va a ser de muy buen físico. Va a ser ancha, gruesa, de mucha caja, de mucha estructura. El prototipo de caballo nuestro, de nuestra zona. Bien caballo fisicudo, de trabajo. Y muy mansa. Hija de una madre pesada. Entre pesada, perdón. Se encuentra en Chascomus, provincia de Buenos Aires, en una chacra en Chascomus mismo. Se entrega con la documentación correspondiente de traslado. Y por cuestiones de fletes, los contactos con fleteros, que se hacen entrega a todo el país, con fletes compartidos, para poder abaratar costos. La pueden venir a ver cuando quieran. ¿Ración sabe comer? Bien, sí. Sabe comer ración. Esa es otra ventaja también, para el que la vaya a amansar. Es un detalle importante. Muy, muy mansa. Y de muy buen físico. Se comunican con Valeria, el teléfono en pantalla. En www.losequinos.com Un mercado equino, donde tienen todos los caballos, publicados con descripción, fotos, un video explicativo, y el precio, y el teléfono de cada vendedor. Esto es un detalle muy importante, que quiero que lo tengan en cuenta. En cada publicación está el teléfono de cada vendedor. La soltamos acá. Soltá la cipria, así la mostramos trotándola. Así ya la alargamos. Y la podemos mostrar. Muy mansa la gorda. Agarríala para acá, así la hacemos trotar un poquito, a ver. Vamos gorda, vamos. Ahí está. Es que tiene hasta trote de pesadita. Va a tener un físico bárbaro esta potranca. Muy bien. También conoce la manta y está acostumbrada a estar atada a soga. Muy bien.